Sí, y en pleno centro de la ciudad está nuestro compañero Carlos López para contarnos qué es lo que se viene y cómo se está viviendo el tráfico en esa zona por el momento. Guadalupe, Bernardo, aquí estamos ahora en Independencia y Duarte Quirós. Hace un tiempo, un mes y medio aproximadamente, me parece recordar, desde aquí explicamos algunos cambios, modificaciones del sentido de tránsito sobre texto de las obras en el Teatro San Martín, que también tiene un ingreso por aquí, por Duarte Quirós, entre Trejo y Vélez Árfil. La calle allí sigue cortada. El tránsito, como ustedes ven, está viniendo por Duarte Quirós desde Obispo Trejo, sube por Independencia porque no tiene salida, tiene que ir necesariamente hacia el Boulevard San Juan. A partir del acero, el primer minuto de este jueves 17 de mayo, lo digo bien, vuelve a tomar su sentido natural, Duarte Quirós, hacia el oeste. Es decir, el que empezó el tránsito por allá, por Independencia o Buenos Aires, por Duarte Quirós, puede llegar hasta Obispo Trejo, no más de ahí. Obispo Trejo, que tenía sentido sur-norte, es decir, hacia la avenida Colón, desde el Boulevard San Juan, va a cambiar también su sentido a partir del primer minuto de este jueves. Va a tener sentido norte-sur, es decir, usted viene por Duarte Quirós desde Buenos Aires, por caso, puede seguir derecho cruzando Independencia, llegar hasta Obispo Trejo y de allí subir hasta el Boulevard San Juan. Tendrá que caer casi por obligación en el nudo que significa el cruce de Vélez Sárfil, Irigoyen y el Boulevard San Juan, en el cual hace un instante nada más, luego de hacer el móvil, escuchamos una sirena de una ambulancia que demoró un minuto y medio a dos minutos en cruzar precisamente esa intersección porque hacia allí están yendo a parar todos. Con este cambio también. Nosotros pedíamos inspectores de tránsito llamado a la solidaridad. Mire usted, estamos a menos de cuatro horas, todavía está la cartelería de no ingresar para este lado. Uno imagina que con buena voluntad en un rato va a venir gente de señalización, de policía municipal y va a sacar esos carteles y va a sacar los semáforos que indican que se debe girar hacia el sur cuando usted viene por aquí, por Duarte Quirós. ¿Hacen falta inspectores para poder comenzar a explicar? Sí, van a ser inspectores. Falta mañana durante toda la jornada. Volvemos a lo que dijimos hace un mes y medio. Aquí está la escuela, el Colegio San José. A una cuadra está el Colegio Nacional de Montserrat y a media cuadra la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Un movimiento tremendo. Y si usted suma que viniendo por lo que es Corrientes, desde Boulevard Chacabuco para acá, tiene dos, tres salidas hacia el sur. Tres salidas hacia el sur. Y Tuzaingó, Independencia y ahora Trejo. Y solo una salida hacia el norte, hacia el centro, que es por calle Buenos Aires, desde el Boulevard San Juan habitualmente, hacia San Jerónimo, se demora unos 10 minutos aproximadamente para las tres cuadras. Si lo que quieren hacer es desalentar el tránsito en la zona, seguro que lo van a lograr, porque en ojos de la gente hay, por todos lados, por este sistema del tránsito. Estas tres cuadras que hicimos con nuestros compañeros técnicos, el camarógrafo con el técnico para venir acá, identificando el escudo de Canal 10, nos decían, esto es un desastre. Se quejaban. Recién salió una señora, porque hubo autos que pasaron derecho cuando todavía no ha tenido el cambio de sentido. Una señora, a decirles, todavía no ha cambiado el sentido de Duarte Quiroz entre Independencia y Trejo. Esperen un ratito, hasta las 12. Estaría bueno, como dijimos, llamado a la solidaridad, que venga gente de la municipalidad, más temprano que tarde, a poner un poco de orden aquí, y claridad para los propios y para los extraños. Este es el nudo, estos son los cambios. Duarte Quiroz vuelve entre Independencia y Trejo, hacia el oeste. Trejo entre Duarte Quiroz y el Boulevard San Juan, cambia de sentido hasta ahora sur-norte, a partir de ahora norte-sur. Suerte para el que se mete en este laberinto. Adelante ustedes. Gracias.